Bueno, yo creo que toda generación piensa y sueña con ver un momento de realización y eso es lo que estamos presenciando, la condensación de tantos sueños, de tanto sufrimiento, de tantas luchas, de tantas causas que nos precedieron. Y lo importante es que Andrés Manuel lo tiene presente. Andrés Manuel trajo al presente el movimiento social del 68, trajo al presente el movimiento campesino, el movimiento indígena, la lucha por los derechos humanos, la lucha contra las víctimas, pero también contra la violencia y contra este modelo de desigualdad y depredación. Hoy hablaba con Paco Ignacio Taibo y decía, bueno, nos amanecimos en otra vida a la que no estamos acostumbrados. Nosotros que somos partidarios de las causas perdidas, de repente ganamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos debemos sentir? Nos debemos sentir muy festivos, muy alegres, muy conscientes de lo que está pasando. Estamos presenciando un momento histórico, pero la historia la está escribiendo el pueblo. Alguien dice que la hora del pueblo no existe y México está demostrando que sí existe la hora del pueblo, porque esto pasó por abajo, no lo vieron llegar, no lo vimos venir. Usaron los medios, usaron la manipulación, usaron la intimidación, usaron las guerras sucias, las redes, las mentiras, las medias verdades, los pejelics. Pero frente a todo eso no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la sociedad había cambiado. El cambio ya empezó. Hoy inauguramos un momento de inicio de la transformación del país, pero este país ya cambió y lo demostró la sociedad mexicana. Había testimonios de ayer de 80% de funcionarios de casilla en algunas regiones del país que no aceptaron comprarse, no aceptaron venderse, no aceptaron renunciar a su puesto y a su responsabilidad contra los votos. Y esto habla del inicio de la revolución de las conciencias, esa gran aportación política, cultural y social de Andrés Manuel López Obrador. Llevamos 20 años luchando y en los últimos 12 años, con una claridad precisa de dónde está el quit del asunto, la conciencia, la capacidad de romper el vasallaje, digamos lo que sería la servidumbre voluntaria para hablar de la guatía, esa idea de que no se puede cambiar nada, de que esto ya es así y el destino manifiesto es lo que nos tenemos que tragar, pues hoy lo hemos roto, hemos roto esa fatalidad. Y ha sido gracias a esa revolución de las conciencias que Andrés Manuel como gran pedagogo político ha ido sembrando por todo el país. Y creo que tenemos que ver con claridad en qué momento estamos viviendo, estamos viviendo en un momento de revolución, porque hubo una insurrección ciudadana que rechazó todo eso y logró a través, logró validar la democracia. Esa desconfianza, ciudadanos tan desconfiados de la democracia, finalmente decidieron que la vía democrática era posible si somos mayoría con la fuerza del número, estamos logrando este cambio histórico. Pero ahora tenemos que reflexionar sobre el significado de la democracia y del cambio, el cambio va a ser tan profundo como el pueblo quiera. Y este país será tan democrático como queramos los mexicanos, porque ahora ya nos creímos la democracia y la vamos a ejercer. Y este no es un cheque en blanco. Ojo a Morena, ojo a Andrés Manuel, ojo al Congreso, porque tenemos un pueblo activo, vigilante, que no vamos a dejar y a cejar en nuestro derecho que estamos ganando y lo estamos conquistando por la vía pacífica. Y es la idea y es el momento de la organización. Y esos comités de Morena que sirvieron para lograr el triunfo electoral, ahora tienen que convertirse en comités de organización y vigilancia para gobernar. Necesitamos ir a una revolución democrática permanente, a la democratización de todos los espacios del país. Todavía tenemos una agenda pendiente, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra un modelo económico que nos subyuga y que nos esclaviza. Tenemos que cambiar el paradigma del mercado como lo tenemos. Ni dictadura de Estado, lo decimos claramente, pero tampoco dictadura del mercado. Y ese es el mensaje que está lanzando el pueblo de México a sí mismo, pero también al mundo. Y por eso es una gran esperanza hoy en América Latina y en los países del mundo. O sea, pensar que puede haber alternativa y que hay un camino para hacerlo. Y hoy, con la contundencia de este cambio pacífico, estamos haciendo historia. Realmente estamos haciendo historia porque estamos mandando un mensaje de que esto sí es posible. Frente a la destrucción de los derechos que está habiendo en el mundo, el pueblo de México reivindica. Otra vez se pone la vanguardia en el siglo XXI, como lo hizo en el siglo XX. Y estamos construyendo nuevos derechos y nuevas realidades políticas. Y entonces, la cuarta transformación se trata justo de eso. De un cambio arriba en las instituciones, en las leyes, en el proceder del Estado para representar la voluntad colectiva, pero también un cambio abajo en la cultura, en nuestras relaciones. Necesitamos una revolución democrática, una revolución comunitaria, donde la democracia comunitaria rompa el nicho solo de las comunidades indígenas. Y construyamos una democracia comunitaria, como hoy nos abre la puerta, en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en los espacios urbanos. Y es, creo, y ya voy a terminar con eso, ese es el gran reto. Necesitamos democratizar todo el país y eso apenas comienza. Esta tarea es una tarea colectiva, ya lo ha señalado Andrés Manuel, no es una tarea de un solo hombre, es la tarea de un pueblo. Y hoy, a los ojos del mundo, nos están viendo si somos capaces de llevar a cabo esta tarea, de transformación. Una revolución es una acción colectiva, una acción de un pueblo. No es la acción de una vanguardia, ni de un partido, ni de un líder, aunque ellos se formen parte de ese proceso. Pero esto es muy importante, porque tenemos que reaprender, quitarnos esa cultura política perillista, romper con la corrupción política, que crea dependencia, clientelismo, porque también en las filas de la izquierda, hoy lo vivimos en esta ciudad del día de ayer, aquella izquierda que se dijo izquierda, hoy es más priista que el PRI. Por eso tenemos que desterrar esa cultura política, porque es el gran lastre de este país para liberar las fuerzas, las capacidades y sobre todo, y con eso quiero terminar, necesitamos una revolución de las conciencias que transforme nuestra cultura y nos vuelva una cultura democrática, pero también necesitamos una revolución feminista, una revolución ecológica que nos lleva a transformar nuestro papel de seres humanos frente al mundo. Y terminaría con eso la revolución a la que nos convoca Andrés Manuel López Obrador, porque así lo estamos palpando, porque así lo estamos asumiendo, es la revolución del buen vivir, porque queremos un país digno, un país libre, un país con igualdad, con libertad y democracia, y un país que respete la naturaleza y la dignidad de las personas. Y eso, ese es el nuevo en vivir que queremos construir y que estamos a punto de empezar a iniciar. Muchas gracias.